En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, con agradecimiento y a la vez con humildad, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el Hijo de la Perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Este deseo de Jesús, antes de marcharse al Padre, Padre que sean uno, como tú y yo somos uno, nos habla en primer lugar de cómo vive la Trinidad. Hablaré muy poquito hoy de esto, puesto que en la fiesta de la Trinidad tendré, que próximamente la celebraremos, tendré que profundizar sobre ello. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad no implica, en primer lugar, uniformidad. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y nos ha creado como personas individuales. Cada uno de nosotros tiene sus distintos rasgos temperamentales, y que seamos distintos es bueno, porque nos hace ser complementarios. Qué triste es ver una imagen monocolor. Aquellas televisiones de antaño, que eran todas en blanco y negro, donde no se distinguían bien los colores. ¿Qué diferencia de las televisiones actuales, con 4K y no sé cuántas cosas más, cuántos megapíxeles, que hace que la imagen esté viva? Porque tiene muchos colores, y se notan las diferencias. La unidad no significa uniformidad. ¿Qué significa, por tanto, la unidad? La unidad de la que habla Cristo es la unidad en el amor que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unidad en el amor basada en la verdad, de respetar las legítimas y necesarias diferencias, pero de vivir unidos en la verdad, revelada y transmitida por Dios a los hombres. Esa verdad tiene dos aspectos, la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre. No podemos vivir la unidad si no respetamos esos dos aspectos. ¿En qué consiste la verdad sobre Dios? Es la verdad que Dios nos ha dado a conocer porque se nos ha mostrado. Dios es el único Señor. Este único Dios no vive solo, no vive en soledad. Es un único Dios que vive en comunidad porque son tres personas divinas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este Dios Uno y Trino es un Dios que es amor. ¿Y por qué es amor? Es misericordia. Y porque es misericordia, perdona. Y porque tiene misericordia y perdona, se apiada de nuestras culpas. Esta es la verdad esencial sobre Dios. Dios es el único Señor, pero son tres personas divinas que viven en comunidad, en el amor, respetando las legítimas diferencias. Y la verdad sobre el hombre. Somos criatura de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, que seamos creados a imagen y semejanza de Dios, implica que tenemos una dignidad que no proviene del dinero que tengamos o del nivel social al que estemos. Que depende de ser criatura de Dios y por lo tanto, imagen de Dios. Y por ello, hemos de respetar la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta su término, que es la muerte natural. Por eso la Iglesia lucha, desde hace muchos siglos, porque se respete esa vida y esa dignidad de la persona. Por eso la Iglesia lucha para que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no pueda ser pisado, no pueda ser vilipendiado y tratado como moneda de cambio en función, por ejemplo, de lo que produce o en función de las apetencias de los poderosos. La verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre, nos ayuda a encontrar un terreno sobre el que vivir, sobre el que poder conciliar distintas posturas. Y esa verdad, dice Cristo, nos hace libres. Fijaos que en el Evangelio de hoy, Cristo dice que solo se ha perdido uno, el hijo de la perdición. Es decir, aquel que no acogió la misericordia divina, pensando que su pecado era más grande que el poder, que el amor de Dios, que la misericordia del Señor. Judas, el traidor. ¿Y cuál fue el pecado de Judas, el traidor, el hijo de Satanás, el hijo de la perdición, dice el Señor? La soberbia. La soberbia que te hace pensar que tu pecado es más grande que el amor de Dios, o que no necesitas a Dios para luchar contra las tentaciones, o que puedes vivir de espaldas a Dios y no pasa nada. Y no es verdad. Un mundo que vive de espaldas a Dios es un mundo condenado al fracaso, a la esclavitud. Porque cuando Dios no está en el centro de nuestro corazón, entonces, hincamos nuestra rodilla ante los ídolos. Puede ser el dinero, los placeres mundanos, puede ser tu soberbia, tu egoísmo. Si Dios no está en el centro del corazón del hombre, no habrá unidad, porque no habrá respeto a la verdad. Busquemos la unidad, que no significa, como los políticos tantas veces hacen, ceder en lo que es importante. Eso no lleva a la unidad. Eso lleva simplemente a ser un cobarde y a vender tus principios con tal de sacar réditos políticos, económicos. Busquemos la unidad, respetando las legítimas diferencias, viviendo la verdad, que nos hace libres y que nos enseña que el ser humano es criatura de Dios, elevada a la dignidad de hijo, y que por lo tanto no puede vivir de espaldas a su Creador, porque sin esa relación con nuestro Creador, nos falta la luz que nos conduce por el camino de la felicidad, de la salvación por el camino de la verdad. Giremos, por tanto, nuestro corazón para que mire a Dios, para que sienta la luz de la verdad, que es Cristo, que ilumina su vida y dirige sus pasos. Y de esa manera, siendo fieles a la verdad, podremos vivir en unidad, que no es uniformidad, que significa respetar las legítimas diferencias. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio del amor de Dios a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la Iglesia y por el mundo, para que sigamos el mandato de Cristo, que seamos uno, como Dios es uno, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. La participación en los santos misterios, aumente, Señor, nuestra santidad, y al purificarnos de nuestros pecados, nos haga cada vez más capaces de recibir tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.